Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar unos deliciosos buñuelos para navidad. Ingredientes, una libra de queso costeño molido, tres huevos, un pocillo para medir, una libra de harina lista para preparar buñuelos, leche para remojar y aceite suficiente para freír. Ahora vamos a empezar la mezcla de la siguiente manera, por cada pocillo de harina vamos a agregar dos de queso y dos huevos. Allí ya agregamos los huevos, la harina y el queso en la proporción que dijimos. Vamos a ir remojando con leche poco a poco para hacer una masa consistente. Ahorita mostramos de qué consistencia debe quedar. Aquí ya armamos las bolitas, la consistencia de la masa sabemos cuando al hacer las bolitas no se nos queda impregnado en las manos. Y ya que están listos para freír, los vamos a echar en el aceite bien caliente. Allí ya los estamos armando, los echamos en el aceite. Cuando ellos empiecen a voltear, bajamos la temperatura a media. Allí ya estamos mirando cómo ellos se empiezan a voltearse solitos cuando van durando. Esperemos hasta que estén bien doraditos para retirarlos del fuego. Ya que están listos, bien doraditos, los escurrimos bien y los retiramos.